Estas fallas, prepárate para vivir la crema como un una fallera mayor con la fallera CAM, un sistema de retransmisión integrado en el traje de una fallera mayor para ver lo que ella ve. Con imágenes de alta resolución y resistente al agua, por si este año también le da por llover. El 19 de marzo vive la crema como una fallera mayor en lafallera.es.